Me gusta bailar, mueve los pies Tap, tap, tap La cabeza mueve, sigue el ritmo, sí Sí, sí, sí Sacude tus astas, aplaude ya Esta noche una fiesta va junto al río a bailar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Divertido es junto al río poder bailar Te gusta bailar, agita los brazos ¡Hola! Arriba y abajo y lado a lado ¡Eso es! A saltar y luego el suelo a tocar Párate derecho y ponte a girar Vamos a movernos y a bailar Capta el ritmo, síguelo ya Mueve el cuerpo, deslízate ya Y quita los brazos a saltar Ponte a bailar Bailando junto al río estás Divertido es junto al río poder bailar Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo ¡Es el más saludable que he visto! Miren aquí, es una fresa Rojas y jugosas creciendo están Miren, todas estas fresas ¡Vamos! Es tiempo de tomarlas ya Fresas rojas Tomemos todas Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo ¡Es el más saludable que he visto! ¿Qué hay aquí? Un limón amarillo Creciendo en un pequeño limonero Salorias, naranjas, guisantes verdes Muchos vegetales diferentes En el jardín de erizo en el jardín Hay colores sin fin ¿Qué hay aquí? El gris o una tarta trae Rica y genial Todos la quieren probar ¡Rica tarta de fresa! Aquí hay frutas y vegetales Creciendo hoy con mucho color Rojo, amarillo, naranja y verde El jardín de erizo ¡Es el más delicioso que he visto! Semillas vamos a plantar Y muchas flores cultivar Plantando en el jardín Un, dos, tres, cuatro, cinco Primero Cabemos cinco hoyos Y luego hay que plantar ¿Cuántas semillas vamos a plantar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego cúbralas ¡Cúbralas ya! Agreguen agua ¡Ya casi están! ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Semillas vamos a plantar Muchas flores cultivar Plantando en el jardín Un, dos, tres, cuatro, cinco Erizo encontró una más Más hay que cavar ¿Cuántas semillas más vamos a plantar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego cúbralas ¡Cúbralas ya! Agreguen agua ¡Ya casi están! ¿Y cuántas flores vamos a cultivar? Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vaya! Semillas vamos a plantar Y dos flores cultivar Plantando en el jardín Cuenten bien Justo así Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez! Semillas vamos a plantar Muchas flores cultivar Plantando en el jardín Un, dos, tres, cuatro, cinco Semillas vamos a plantar Y diez flores cultivar Plantando en el jardín Cuenten bien Justo así Hay flores coloridas ¿Cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas ¿Cuáles encontrarás? Erizo, erizo ¿Qué viste tú? Encontraste tulipanes Amarillo y azul El azul es tu color Tus favoritos son Hay flores coloridas ¿Cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas ¿Cuáles encontrarás? Perezoso, ¿qué es lo que ves? Rosas, rosas, rojas y blancas también El rojo es tu color Tus favoritos son Hay flores coloridas ¿Cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas ¿Cuáles encontrarás? Alce, mira, margaritas Moradas y rosas también El morado es tu color Tus favoritas son Y ahora con todas estas flores ¿Qué podremos hacer? Erizo tiene una idea Un ramo podemos hacer Hay flores coloridas ¿Cuáles elegirás? Tulipanes, rosas, margaritas ¿Cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¿Cuáles viste ya? ¡Bien! Exploremos el bosque Sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Alce, ve! ¿Qué forma tiene el mapa? Cuadrado es Clap, clap, clap ¿Cuántos lados el cuadrado tendrá? Uno, dos, tres y cuatro lados Exploremos el bosque sí o sí ¿Qué formas encontraremos? Erizo, ve ¿Qué forma es el brillante sol? ¡Es un círculo! ¡Qué diversión! Un círculo es redondo Como la piedra que al se encontró Exploremos el bosque sí o sí ¿Qué formas encontraremos? ¡Perezoso, ve! ¿Qué forma ese pino es? ¡Es un triángulo! ¡No lo ves! ¿Cuántos lados un triángulo tendrá? Tiene Uno, dos y tres Este mapa es un cuadrado El brillante sol es un círculo El pino verde es un triángulo Las formas están por lo que Exploramos el bosque fue genial Todas las formas Logramos ver Exploramos el bosque fue genial Todas las formas Logramos ver Formas Mira bien Todos los colores En el arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Búscalos A todos en el arco iris Las manzanas son rojas Rojas, rojas, rojas Rojas son Y las naranjas son naranjas Naranjas, naranjas Son muy naranjas Y el sol es amarillo Amarillo, amarillo Su luz brilla Mira bien Todos los colores En el arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Múscalos A todos en el arco iris El pasto es verde Verde, verde, verde El pasto es verde El río es azul Azul, azul, azul El río es azul Las flores son moradas 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 Son rojo Naranja Amarillo Verde, azul Morado Mira bien Todos los colores En el arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Búscalos Búscalos A todos en el arco iris Ba, 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 ba Aprendamos el ABC en inglés Nutria y su ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, N, C Ya saben el ABC Las letras en una canción Nutria y su ABC Todos canten por favor A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, N, C El ABC es diversión Todas las letras en una canción Ya saben el ABC Las letras cantamos bien Nutria y su ABC Gracias por cantar también De los opuestos cuéntanos Perezoso enséñanos Vengan ya a escuchar El día de opuestos va a comenzar Del árbol el colgado está Está al revés No lo ves? Pero si se levanta ya Al derecho está Al revés es lo opuesto Al derecho Al revés es lo opuesto Al derecho Miren quién está en el agua Nutria es toda mojada En el agua mojada está Pero en tierra se secará Mojado es lo opuesto de seco Mojado es lo opuesto de seco El hizo peche pasa ahí Una pera muy grande Hace que esta otra Se vea demasiado Pe-que-ña Grande Es lo opuesto de pequeño Grande Es lo opuesto de pequeño Perezoso al caminar Con sus pasos lento va Llama pasa Muy veloz Y él no la puede alcanzar Rápido Es lo opuesto de lento Rápido Es lo opuesto de lento Al ser triste se sintió Porque a todos extrañó Con sus amigos es feliz Con ellos puede Compartir Feliz Es lo opuesto de triste Feliz Es lo opuesto de triste Ya aprendimos los opuestos Todos lo hicieron bien Acérquense todos ya Un abrazo y vámonos Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Oh, oh, oh Vete ya Queremos jugar Lluviendo está Y queremos jugar Y queremos jugar Dentro tendremos que estar Esperen Esperen Vamos a ver El sol salió Esto es genial Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque Qué diversión Sol, sol, sol Oh, oh, oh Adoro el bosque Qué diversión ¿Hay viento? Vamos a volar Cometa Alto Va a volar De un lado Al otro Va ¿Hay mucho viento? No la sueltes Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con Esta canción Viento, viento, viento Oh, oh, oh Vuela con Esta canción Nos la pasamos muy bien Muy pronto la lluvia va a pasar Ahora veamos Hay nubes aquí Erizo Ya es hora del té Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Nubes, nubes, nubes Oh, oh, oh Hora del té Vámonos Lluvia, lluvia, lluvia Oh, oh, oh Sol, sol, sol Oh, oh, oh Viento, viento, viento Oh, oh, oh Nubes, nubes, nubes Oh, 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 oh Perezoso No acabas de ver Cinco manzanas De tu árbol caer Bájate, así verás mejor Erizo Me ayudas a buscar, por favor Hay otra en el río Hay otra en el río Dos manzanas Perezoso, no acabas de ver Cinco manzanas De tu árbol caer Baja allá Y ponte a buscar ¿Dónde podrán estar? Perezoso ¿Por qué no ves? Si una manzana En el prado cayó esta vez Camina allá Así verás mejor Llama Me ayudas a buscar, por favor Hay otra en el prado Tres manzanas Oye, alce Me ayudas a buscar, por favor Hay otra en el prado Cuatro manzanas Una Dos Tres Cuatro Vamos Una y se acabó la labor Una Dos Tres Cuatro Vamos Una y se acabó la labor Perezoso No acabas de ver Cinco manzanas De tu árbol caer Baja allá Y ponte a buscar ¿Dónde podrán estar? Perezoso Míralo La última manzana En tu árbol quedó Sube ya Rápido Contemos Las manzanas Que hay En el río En el suelo En el árbol Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco manzanas Cinco manzanas Electro Tus Los Hulk Quatro Hai Quatro 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 ¡Gracias!